Hola gente bella Hoy es sábado y me estoy por ir a un cumpleaños Viene con consigna Es un cumpleaños temático Vamos a ir todos inspirados en Harry Styles Difícil, pero muy variado Porque puede ser Harry Styles de cualquier época Miren, les voy a mostrar lo que pensé al principio Apreciación a mi corset Hoy fui a Sara, busqué por todos lados un corset Me quedan todos para el orto Y llegué a casa y mi mamá me dice que tenía uno para darme Este corset era de mamá cuando era chica Y me queda, pero pintado Ah no, me los puedo poner Ahí creo que está bien, ¿no? ¿Cómo está la iluminación? ¿Está muy para el orto? Tenía como idea de pasar unas fotos de chicas que vi Van mucho con este look Y nada, dije, bueno, puedo usar esto Pero ¿saben qué? Siento que no es nada jugado Siento que todo el mundo va a ir con este pantalón Con este estilo, con este todo No pinta, pinchó Quiero tomarme muy en serio esta consigna Así que hoy hice mi respectivo estudio Estuve mirando mucho fotos de Harry Cómo se viste, cómo se vistió durante toda su vida Y tengo otra cosa pensada ¿Qué hago? ¿Primero les muestro lo que pensé? ¿O me baño? Creo que me baño ¿No? Mejor, así no spoileo todavía Estamos muy temprano Me voy a bañar Chicos, igual que rápido todo No les conté nada de mi guía No les conté nada de mi semana ¿Quieren que me sienta a charlar un ratito antes de hacer esta poronga? Ok Hoy fui a Sara Me parece que estoy en tetas Me alejo un poco así Ay Dios, antes de la virgen Cómo tener más viewers en pocos segundos Me compré este topsito Este, azul Una remera Grandesita Estoy full verde Estoy full color, chicos A ver que justo las dos cosas que me quieren para mostrarles son negras Me compré este short Muy lindo Y por último Miran que tiene como un corte ahí Y esto va todo acá arriba Mucha cosa para salir, ¿no? Cosa que no suelo hacer Pero es como que me obliga a Me da como una motivación para salir Tipo, che, me compré algo para salir Y lo tengo que usar En una de esas Fin de que viene Estoy saliendo y emborrachándome Dudo Fin de que viene Ah, no, falta Estaba pensando si Porque tengo una fiesta el 24 Pero falta, falta Ayer tuve mi último examen Y me fue bien Me fue bien Y bueno, nada Después de ayer Tuve mi experiencia Le vengo rompiendo los votos a Bauti De que me lleve a algún lugar de escalar Porque de dónde saqué O sea, a mí me divertía escalar Llegamos al lugar Estamos estacionados afuera en el auto Y no veíamos nada alto Y fue como Qué raro Qué mierda vamos a escalar Eran tipo edificios relativamente bajos Entramos al lugar Y era raro Y me empezó a dar un poco de miedo también, ¿no? Las paredes eran tipo bajas Yo dije como Mmm, que embole Igual eran raras Porque había mucha pared Como así Si quieren les dejo el lugar Por si quieren conocerlo Es este La chica del lugar Que nos atendió Re amorosa Re atenta Mal Nos explicó todo perfecto Cosas que pensé que iban a dar Y no habían Pensé que iba a haber tipo arneses Que trataban como de cosas Y vos subías a una como roca Y una vez allá arriba Como que saltabas Entonces en las películas Te muestran como eso Yo No fue eso No era así No trataban con nada Las paredes eran bastante bajas Pero con inclinaciones Que eso estaba necio Y tal Entre que me daba miedo Y que me re dolían los brazos Porque encima lo hacía para el orto Había toda una técnica Que yo no la hacía Porque ni idea Como que una vez que estaba escalando No podía pensar en la técnica En los brazos En que tengo que hacer así En que tengo que hacer así En que tengo que hacer así Yo quería sobrevivir Nada más Y tal Pero estuve divertido Fue tipo una experiencia nueva Y otra cosa que no sabía Claro Vos tenés como un circuito No es que vos escalás Cualquier piedrita del orto Que se te cruce ¿Entendés? Hay rojas Hay azules Hay blancas No sé qué Lo más fácil Eran las piezas blancas Entonces tipo Solo podías pisar Y agarrar con la mano Las cosas blancas Entonces era como Todo un recorrido Que te hacían Hasta llegar arriba No solo eso Sino que también tipo Los agarres eran cada vez más difíciles Porque había unas Que eran fáciles Y después había otras Que eran tipo círculos ¿Entendés? Entonces como imagínate Agarrar un círculo Con todas tus fuerzas Era tipo No tenías como un agarre Eran tipo tus manitas Haciendo una fuerza Desde la puta madre Para no resbalarte Y no caerte No les conté algo Voy a decir algo importante Algo que la verdad Marcó un atención Después en mi vida Bueno ayer Era un día normal para mí Mira ya había terminado Me vine con Bauti a cenar a casa Bueno Bauti se va Medio temprano Porque él es un chico Del día Yo soy una mujer de la noche A mí me gusta quedarme Despertar hasta las 4 de la mañana A verle irte despertarse A las 8 de la mañana Si somos Lo elegimos Si nos vinculamos Bauti se había ido a dormir Estaba en mi casa Sola Se me ocurrió Mirar No me dice nada Era un capítulo especial Porque iban a estar Dos de mis youtubers favoritas Con Martínense de Luli González Entonces nada Yo estaba Viéndolas Ridiéndome Estos ando Fusando un buen momento Cuando de repente Me llevo una notificación Si la notificación Puede ser tan importante A la 1 y media de la mañana Sali Mosca Me comentó uno de mis videos En este video Sali Mosca me comentó Dos veces Yo no les puedo explicar Lo horrible que fue para mí Que eso haya sucedido A la 1 y media de la mañana Yo no tenía como expulsar La emoción que tenía O sea Esto es una casa de familia Acá duerme la gente Yo no podía gritar O sea Estuvia esto Tipo posta esto De levantar a mi hermana Tenía colegio el otro día Por eso no la desperté Si no sabés Como la despertaba A los gritos Tipo entre los nervios Me pongo a tapear Tipo a mis amigas Tipo Sali Mosca me come Todo mi audio Sali Mosca mi Hasta que una vida Me contestó Así que lo pude celebrar Un poco con ella Pero todavía igual no caigo Digo como que Para mí lo inventé ¿Entienden? Para mí lo estoy inventiendo Bueno me voy a bañar Mientras me bañaba Se me ocurrió una idea De quizá Hacerme rulos En realidad En mi puta vida Me secó el pelo Solo por ustedes Porque nada Quiero tener el pelo seco Así les puedo usar El outfit Pronto Ay re lacio Nunca me lo seco Entonces Cuando lo tengo así Es como Siento que vengo De la peluquería Señora viene Desde el baño De su casa Pero wow Bueno Tengo pensado Un look tranqui Un look Capaz que negro Porque le voy a dar Mucho Harry Con el accesorio Lompa negro ¿Está? Harry Styles Usa Lompa negro Y arriba Negro también Porque Harry usa Luz todos negros ¿Está? Y el que diga lo contrario Que lo busque en Google Hoy hice una búsqueda Hice un estudio Y puedo decir Con mucha certeza Que Harry usa Todo negro a veces O usaba Yo qué sé ¿Qué les parece esta? Manga larga Ustedes me ven así Y se lo jodiste ahí Harry usa mucho de abrigo ¿Qué cosa? Tipo esto No me digan que no Usa porque lo estudié Falta Estamos de acuerdo Falta Falta ¿Ok? Ahora es como se viene Atentos Bandana Tipo vincha Así Así Harry Styles Bitch ¿Saben qué puedo decir? Me estoy llevando un aprendizaje De este cumpleaños temático Y es que Me gustan las bandanas Y eso es lo que usaría De verdad Tipo para salir a una fiesta Para mí me queda Re fachera No te mentí Y acá se viene El elemento sorpresa Si no soy Harry Styles ¿Quién soy entonces? Las ondas son claves Vamos a utilizar Esto Y paso número dos Muy importante Es comer Y después Me voy a maquillar Si me da el tiempo Bueno me quedaron como el ojete ¿Por qué tengo haranga? Me quedaron mal ¿Qué voy a comer? No sé Estoy sola en mi casa Un año atrás Me encontraron En la misma situación Que hoy Era el cumpleaños De mi misma amiga El año pasado Seguíamos medio Con el COVID ¿Puede ser? Y bueno Pero estaba todo Como que volviendo De a poco a la normalidad Y había una fiesta A la cual yo iba a asistir Con mi novio Por primera vez Era como la primera fiesta O sea Era nuestra primera salida juntos ¿Se entiende? A una fiesta Después de todo el COVID Yo estaba muy emocionada Demasiado emocionada Se podría decir que estaba Y me pasé de manija Al final de la historia No terminé saliendo A ningún lado Pues morí Una parte muy importante De la fiesta Del año pasado Fui que no cené ¿Sabes cuando decís Flaca? Es la mínima O sea Desde que tenés 15 años Lo primero que te enseñan Es que si vas a tomar Come Cená No tomes con la panza vacía Porque tomás dos vasos Y la quedaste Flaca ¿Saben qué? Tengo una teoría Siento que la vida es mejor Cuando hago un vlog Siento que en la vida Lo doy un poco más En todo aspecto ¿Se entiende? Si yo no estuviese filmando ahora Estaría tipo re tranqui No sé qué Comiendo la comida Y ahora es como que siento Que estoy tipo No sé charlando con alguien ¿Entienden? Bueno Mirá que estamos charlando Tan profundamente Tan cercanos Sacar la pantalla completa Un segundo Al video Y suscríbete No te gusta nada Que asco lo que acabo de hacer Perdón Pensé que esto Tipo el chorizo Era que me había ensuciado El pelo con mousse Casi infarto Veamos qué hora es ¡Oh! ¡Yo a las 10! Che, Harry se pondrá brillitos Voy a ti No se pone Puede ser que tengo 22 años Y no sé maquillarme todavía Como que nunca entiendo Dónde ponerme cada cosa Qué cosa me queda bien Qué cosa me queda mal Hay tanto que tengo acá En mi casa de maquillaje Que no sé usar Y no uso Porque soy una burra ¿Por qué esto no sale? A la mierda Se secó No sé Me escribió mi amiga Estoy en la misma Me estoy pintando Así que Ponele que en 15 Capaz que es algo Pero me queda bien ¡Zape! Brillo acá Acá Me cago en los ojos ¡Oh! Revelación de los rulos Rápidamente Bueno Quedaron Bien ¡Oh la verga! No salré mucho los ojos ¡No! ¡No! Cotonete 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 ¡No! ¡No! No salré mucho los ojos ¡No! No salré mucho los ojos